Probablemente en su pueblo se le recordará ¿A usted se le ha vinculado al narcotráfico? ¿O hay sectores que han dicho que usted ha sido financiado por el narcotráfico? ¿Eso es cierto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? Muchas veces nuestros gobiernos no nos dejan ninguna opción. En el caso de su hija Jenny Rivera, por aquí hemos sabido que el derribo del avión no fue un accidente. Con relación a su hijo Lupillo Rivera y a esta malquerencia que hay en la familia, ¿por qué es que su familia tiene tanto conflicto de integración? ¿Qué ustedes van a hacer con el Chaco? Bueno, ¿qué hay del Castillo? A esa sí la conoce. Sí. ¿Qué hay del Castillo? Bueno, mire. Usted no se ha aprendido un mensajito de WhatsApp con ella, ¿no? México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy, no.